Muy buenas a todos jugones y esta vez no vengo a traeros una review o un unboxing ni mi opinión sobre un juego siempre quiero hablaros de un proyecto que tengo lo iba pensando durante mucho tiempo pero estas últimas semanas lo he empezado a mover y ya me he visto en twitter que he empezado con la coña de decir no, el proyecto NEC ha empezado a avanzar y es verdad, el proyecto NEC es real, es mi proyecto en que consiste para los que no lo sepáis, quiero hacer una play 1 portátil bueno play 1, una plataforma portátil que necesito paciencia y trabajar mucho porque no es barato así que básicamente sería poder jugar imaginar play 1, gamecube, Nintendo 64 Gameway Color, Gameway Advance que sería poder volver a la infancia de muchos de nosotros y poder traerle a los más jóvenes una plataforma en la que como es portátil no tienen que estar clavados ni es tan difícil encontrar mi proyecto porque es nuevo no es tan difícil encontrar una play ahora que es un poquito más difícil si además no estás atado puedes llevártela para ser portátil la pantalla será como unos 5 pulgadas así que no será una pantalla pequeña es decir, yo puedo decir que este proyecto es lo más grande que he hecho en mi vida en este momento en mi vida, es decir he hecho videojuegos, he aprendido programación me encanta mucho lo que hago pero este proyecto es muy grande, es enorme es decir, a mí me... es que no sé ni qué decir porque estoy emocionado de por lo menos compartir la idea y darla a la luz pero... básicamente es eso es el poder revivir el... el Nightwark joven, el Nightwark pequeño y que todos vosotros lo podéis hacer que más gente pueda compartirlo y disfrutar y si tienes un viaje puedes disfrutar del viaje con Medieval, Final Fantasy y muchos más o con Conker con el 64 o con algún Pokémon cualquier juego pero... sé que... sé que la idea mola pero necesita tiempo así que solo iría a decir a ver eso que Project NEC aparte de un pelín de coña por Twitter es... es lo que estoy diciendo es un proyecto de verdad un proyecto que se sostiene es un proyecto que ahora mismo avanza lento pero firmemente y siempre bajo mi supervisión ya que lo llevo yo con mi hermano y mi hermano me aquí se ocupa de... de otro aspecto así que espero no haberos aburrido en estos más o menos tres minutillos que os guste la idea que me dejéis vuestra opinión y que iré informando de Project NEC por Twitter es decir iré diciendo si el día que gane algo para el proyecto pues diré ah pero Disney ha ganado fondos como dije el otro día si encuentro que puedo mejorar algo pues claro esta no añadiré pero eso no diré lo que sí diré será fecha previa por lo menos para enseñaros a hablarlo en un vídeo y hablar de ella más al fondo ahora mismo es solo es solo una idea que está en mi mente y que está escrita así que muchísimas gracias espero que os guste el vídeo y me digáis vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora